¡Pues ser mujer! Te dijeron que eras menos Sus barrotes te obligaron a ver la victoria desde lejos Enferrada entre sus leyes, su techo lleno de redes Pero un día decidiste matirte en duelo y derrocar sus reyes Te enfrentaste a un rival y viste de reversa su historia Un relato desigual donde marcas el punto final Por ser mujer quisieron ponerte freno Pero el clamor de su derrota se hizo añicos en sus dedos Denunciaste un saldo injusto, te enfrentaste a lo absurdo Te supone el exigir que no te roben lo que es tuyo Tu capacidad de duda por ser mujer es doble lucha Te enfrentaste a un rival y viste de reversa su historia Un relato desigual donde marcas el punto final Por ser mujer Por ser mujer Me viste a un absurdo rival Por ser mujer Marcaste ese punto final ¡Gracias por ver el video!